qué ha habido amigos cómo están aquí estamos en un nuevo vídeo y nos encontramos en agencia jet motorcycles con esta motocicleta es una gran moto una motocicleta italiana muy representante de ducati que es la ducati monster aquí la tienen en venta por te lo va a pasar los datos para que puedan ver toda la información es una motocicleta de las más revolucionarias de ducati de la también de las más poderosas un estilo naked sin cadenado pero es un estilo bastante deportivo como les mencionaba es una ducati 2022 monster plus y tiene un kilometraje de 4803 exactos está casi no tiene nada que lo metraje está muy poquito de uso también trae las llantas originales las diablo que son muy buenas motos para en caso de que la quieres utilizar en autopista o cualquier cosa así que está muy equipada vamos a proceder a aprenderla para que la puedan ver también para que la puedan escuchar y en caso de que les interese tienen que si la quieren ver estamos aquí ubicados aquí en avenida garzasada se llama la agencia jet motocycles de igual forma le voy a poner en la ubicación y ahorita le va a pasar también el precio que el precio es un precio especial para los suscriptores que me siguen ahí tienen que dar mi código que es motos plus para que les puedan respetar ese ese precio así que vamos a pasar a aprenderla para que la puedan escuchar pues está ya la aprendí vamos a esperar un poquito que se caliente para que se le quite y se establezca el motor para poderlo arrancar y la puedan escuchar ahí ustedes completamente como se escucha trae lo que estoy viendo aquí trae doble escape igual forma y vienen pocos silenciados pero trae doble escape de salida vamos a esperarnos que se caliente poquito y ahorita le le doy un arrancón para que la puedan escuchar vamos a darle un acelerón para que la escuchen está como pueden ver se oye bastante potente casi no le jale tanto le jale poquito y como quiera se avienta el motor igual forma ahora te van a pasar voy a pasar el vídeo de las tomas para que la puedan ver completa y también para que puedan ver las especificaciones en caso de que les interese la moto pues pueden venir aquí a la agencia que se llama jet motocycles y dar mi código que es el de motos plus para que les puedan respetar ese precio que es el de promoción para para todos los que me siguen ahí en internet de igual forma éste lo va a pasar todos los datos en la descripción ahí van a venir todos los datos de información en caso de que les interese comprar esta motocicleta ya que está a muy buen precio ya nada más para recordarles estamos aquí en motores al jet motocycle y si quieren les interesa esta motocicleta pues les aconsejo que la puedan venir a checar aquí estamos en la avenida garzasada y recuerden dar mi código para que les puedan dar ese descuento que es el de motos plus también aquí tienen lo que viene siendo cascos chamarras accesorios para motocicleta también manejan tvs algunos scooters eléctricos está muy grande aquí la agencia así que los las hacemos la invitación para que lo puedan visitar y en caso de que les interese esta ducati monster pues ya nada más dan ahí mi código para que les puedan dar el descuento y pues se la pueden llevar a su casa es una gran moto es una buena oportunidad así que les hago la invitación y cualquier cosa y síganme en todas las redes sociales así que ahí nos vemos